¿Qué es el Facebook de Prensa UPCN? Último momento, entonces, salimos con el móvil, creo que el Facebook de Prensa UPCN te está entregando imágenes, la lluvia vuelve a ser de las suyas aquí en la ciudad de La Plata, está alerta, alerta UPCN también, Prensa UPCN también está alerta, nuestros equipos, como lo ves en la foto del Facebook, ya salieron a recorrer zonas que fueron castigadas de la última vez. No sé cómo me está recibiendo Matías, si me está recibiendo bien, sí, bueno, perfecto, estamos entonces recorriendo la ciudad de La Plata, es una cortina de agua la que está cayendo en este momento sobre la ciudad, una ciudad que, lógicamente, a partir de lo que ocurrió la tarde-noche del 2, 3 de abril, se mantiene en estado de vigilia. El pronóstico indica que mañana las condiciones del tiempo habrán de mejorar, pero es tanto el caudal de agua que está cayendo sobre la ciudad, siendo las 3, casi cuarto de la tarde que quisimos hacer este boletín, esta interrupción, porque es mucha la expectativa y es mucho el temor que ha dejado la última inundación. Adelante, estudios, adelante, Matías, nosotros seguimos recorriendo la ciudad con el móvil en compañía de nuestros compañeros monitoreando qué es lo que pasa con esta lluvia. Gracias. 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 Gracias.